Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores, ¿qué tal, cómo están? Aquí estamos en un programa más, como cada martes, al día en Economía, intentando acercarles de la forma más llana, más coloquial posible, los conceptos más básicos de la economía, porque como siempre decimos, queramos o no, al final acaba afectándonos de forma además directa y sobre todo en un momento de crisis como el que vivimos actualmente. De la manera más básica y amena, nuestro economista de guardia, podríamos decir, porque le tenemos aquí todas las semanas, Joaquín Mastache, pues nos va a explicar hoy algunos asuntos que tienen que ver, ese es el tema que hemos elegido, con el fraude fiscal, dicen, tan común en España. Por lo menos eso se dice en las encuestas, por encima de la media europea. Joaquín Mastache, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, lo primero que deberíamos preguntarte es si crees que es así, que existe tal fraude fiscal en España como todo el mundo piensa y como todo el mundo cree, las encuestas del CIS también lo dicen, ¿no? Bueno, yo recuerdo que una ocasión había comentado que mientras decir la verdad sea tan caro, está casi legitimado mentir. Esto puede sonar muy duro, puede sonar muy fuerte, puede sonar totalmente extemporáneo y alguno está diciendo, Joaquín se está volviendo medio loco. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Realmente, si nosotros miramos para el artículo 31 de la Constitución, que es el artículo que regula el principio de la fiscalidad, cómo debe de nutrirse y de dónde debe de nutrirse el Estado, entiendo que precisamente la arquitectura fiscal que tenemos en España va en contra del artículo 31. Yo me atrevo a decir que tres cuartas partes de la recaudación fiscal es inconstitucional. Por lo tanto, yo sostengo de que es cierto que existe fraude fiscal y sigo sosteniendo de que el Estado está marcando una arquitectura y está generalmente recaudando impuestos de espaldas al artículo 31. Porque, ¿qué nos dice el artículo 31 de la Constitución? Algo muy concreto, que todos los ciudadanos y las empresas debemos de contribuir al sostenimiento del Estado de acuerdo a nuestros ingresos. Evidentemente, los gastos indirectos no se recaudan de acuerdo a los ingresos, sino que se recaudan de acuerdo al gasto. Por lo tanto, el impuesto sobre la gasolina lo pagamos igual el común de los mortales, es igual que sea un potentado económico, a que sea una persona... ...que lleve, sea de alta gama o sea el más básico. O que la persona que esté en el paro, que también tiene que echar gasolina para hacer alguna gestión y, sin embargo, tiene que pagar igual que una persona que... Por lo tanto, ¿dónde está la reacción, por supuesto negativa, de los ciudadanos a defraudar? Quizás en el sistema impositivo que existe, que no es el más justo ni mucho menos. Bueno, entramos en profundidad después con este asunto, porque hay preguntas sobre este tema, hay también algún e-mail que pide que hablemos del asunto. Pero quizá por las fechas en las que estamos, últimos del mes de noviembre ya, podríamos hablar de, probablemente, el instrumento más importante que tiene cualquier administración, que son sus presupuestos. Tienen que estar aprobados los del año 2013, antes del 31 de diciembre, y en eso están precisamente en el Principado. No es tarea fácil, porque el Partido Socialista no tiene la mayoría suficiente, y tiene que intentar convencer de que esos presupuestos son los que quieren Izquierda Unida y UPyD, que son, en principio, sus socios. ¿Qué sabemos de esos presupuestos? ¿Qué podríamos decir de ellos? Bueno, sabemos alguna cosa, ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? Hay un techo de presupuesto que son 3.500 millones de euros. Bueno, evidentemente, ¿por qué 3.500 y no 3.000? Es muy fácil, muy fácil, porque aquí lo que se trata es de intentar buscar ingresos para, de alguna manera, absorber los gastos que tenemos previsto realizar. Pero se quieren cuadrar las cuentas buscando ingresos de donde sea, como es esta tasa, que quieren hacer similar a la tasa Tobin o a la tasa Tobin o un nuevo impuesto bancario. O sea, se inventan cualquier sistema recaudatorio para intentar cubrir unos gastos, porque lo que no quieren es tocar los gastos. Miren ustedes, precisamente el gobierno del Principado de Asturias tiene la posibilidad de disminuir sus gastos en 350 millones de euros. ¿Cómo? Hay un estudio reciente, y dirán que siempre estoy con el mismo tema del empleo público, empleo público, porque quiero además dejar una cosa bien clara, que el empleo público, no todos los empleados públicos son funcionarios, ni todos los funcionarios han adquirido la condición de tales a través de mérito y oposición. Y esto lo saben ellos perfectamente. Entonces hay aproximadamente unos 3 millones y medio de empleos públicos en este país, y hay unos datos que están cobrando aproximadamente entre un 20 y un 25% por encima del empleo privado, que son 13.600.000 personas las que hay en el empleo privado. Pues entonces hay algo que no cuadra. ¿Por qué no bajan los salarios los empleados públicos, sean funcionarios o no? Ese 20%, ahí tiene precisamente el señor presidente 350 millones de euros. Pero claro, eso parece que es intocable. Eso solo en el Principado. En el Principado. A nivel nacional estamos hablando de 40.000 millones de euros. Fíjense ustedes cómo tendríamos las cuentas perfectamente cuadradas el señor Montoro y el señor presidente del gobierno, si tuviese el arrojo de decir, bueno, pues ahora vamos a empezar a tocar la administración, vamos a empezar a tocar nuestros sueldos y vamos a ponernos al nivel de los salarios de los empleados privados cada mes. Además, estos no tienen privilegios como sí tienen los empleados públicos, porque los empleados públicos, no olvidemos, que han convertido privilegios en derechos. Y ahora quieren decir, no, no queremos perder derechos. ¿Qué es eso de los moscosos? ¿Qué es eso de los canosos? ¿Qué es que haya personas que puedan elegir sanidad privada o sanidad pública dentro de los empleados públicos? Y el resto de los mortales tendríamos que ir a la sanidad pública o si no tengamos que pagarnos la privada. Pues estos privilegios que tienen los empleados públicos son los primeros que había que recortar después de recortar lo que ya se recortó. Y con esto cuadraríamos las cuentas fantástica y magníficamente. Y además, no olvidemos que el número de horas que tienen de trabajo los empleados públicos son sensiblemente inferiores al número de horas que tenemos los empleados privados. Bueno, luego le propondré también alguna cuestión que a su vez nos trasladan desde nuestros espectadores, desde la calle, relacionado con este tema de los empleados públicos y de cómo lo que sobran a lo mejor no solo son empleados públicos, sino otro tipo de castas que parecen intocables. Sin duda alguna. Yo más que hablar de sobrar de momento, lo que estoy hablando es de ajustar salarios. Es decir, estamos viendo que en Sidesa, ahora Arcelor, Iberia tienen que ajustar salarios porque resulta que cuando no hay pedidos, las empresas tienen que ajustar las plantillas. Si tenemos pedidos para 100 trabajadores, una empresa no puede mantener 150. Entonces esto mismo sucede en el empleo público, pero parece ser que eso es absolutamente intocable. Y no, señores, eso es absolutamente tocable y necesario de tocar. Bueno, recuerden, acaban de ver la dirección a la que pueden enviar sus quejas, sus sugerencias, sus opiniones, sus preguntas y hasta sus críticas, como luego veremos también en este caso. Ya saben que hay un correo electrónico al día en economía, arroba teleasturias.com, al que pueden enviar preguntas como estas que vamos a ir planteando hoy. En esos presupuestos, el capítulo más importante es probablemente el de gastos de personal. 50%, hablando del 50%, 1750 millones de euros aproximadamente, teniendo en cuenta también las cotizaciones sociales, que ese es otro de los impuestos indirectos que soportan las empresas, porque aproximadamente es un 35% del coste del personal el que va por la vía de las cotizaciones sociales. Que por otro lado, las cotizaciones sociales, la empresa no se beneficia de nada, nada más que de una parte en la formación. En esos presupuestos propone uno de los socios de ese gobierno regional asturiano, propone crear nuevos impuestos para cuadrar esos presupuestos, como decía antes Joaquín. Uno de esos impuestos sería cobrar, como se está haciendo creo que es en Inglaterra, un impuesto a una tasa a los bancos. Lo que ocurre es que luego se repercutiría en el ciudadano, entonces seguimos cargando impuestos al ciudadano. Queremos de alguna manera enmascarar un impuesto a los bancos cuando esto lo va a repercutir en el ciudadano con toda seguridad. No olvidemos que... ¿Eso es lo que está pasando en otros casos? Seguro, seguro, claro. No debemos olvidar algo muy importante. Miren ustedes, estamos en un momento en España ahora mismo, en el que probablemente seamos el segundo país de Europa que mayor presión fiscal tenemos. Pero ojo, mayor presión fiscal mal repartida, porque desgraciadamente como hay tantísimo paro, tienen que soportarlo aquellos que estamos en activo, sean empresarios, sean personas profesionales, o sean trabajadores, o sean funcionarios, o sean personas adquitas a la administración. Entonces no podemos seguir con esta presión fiscal. Tenemos que bajar la presión fiscal de una manera importante. Y la única manera de bajar impuestos, en vez de subirlo, es bajar gasto. Es decir, hay que cuadrar las cuentas por la vía del gasto. Ya se han cuadrado por algunas vías en las empresas privadas, ajustando plantillas, y ahora la administración tiene que empezar a ajustarse. Bueno, ¿hay forma de cuadrar unos presupuestos si no es tocando los gastos de personal? Porque es verdad que alguien va a decir, hombre, Joaquín siempre hizo lo mismo, recortar el sueldo a los funcionarios, quitar, rebajar el número de funcionarios. Yo no lo voy a ir a recortar, yo lo voy a ir a racionalizar. Yo lo que no puedo entender es que una persona que es auxiliar administrativa en una empresa privada tiene un salario aproximadamente de 12.500 euros al año, y una persona que es auxiliar administrativa en una función pública gana un 30% más. No tiene sentido. Lo que tienes que ganar incluso menos que los 12.500. ¿Por qué? Porque su saldo es seguro, lo cual eso tiene un plus, tiene un valor, y además trabaja ahora mismo 2,5 horas y media menos a la semana, de una jornada de 35 que tenían, la han pasado a 37 y media, pero es que el resto de los trabajadores tenemos 40. Bueno, ¿algo más sobre los presupuestos del Principado, Joaquín? Bueno, pues yo sigo insistiendo en lo mismo. Evidentemente lo que no podemos es quitar de ciertas inversiones que son necesarias para dinamizar la economía a base de no sacrificar privilegios, que no es sacrificar, es poner a las personas en su justo lugar. Se han convertido privilegios en derechos, y lo que tenemos es que racionalizar todos esos derechos y quitar todos los privilegios que existen en la función pública, que siguen existiendo y que de alguna manera no se quieren tocar. Y por supuesto, totalmente de acuerdo, que también hay muchísimos políticos que tienen que bajarse el sueldo y otros puestos políticos que no deberían de existir, porque yo soy de los que entiendo que de subsecretario para abajo deberían ser todos funcionarios. Es decir, no debería de importar que venga un gobierno de centro-derecha, que venga un gobierno de centro-izquierda, o un gobierno de coalición como el que hay ahora. Cualquier subsecretario de la comunidad asturiana o de cualquier comunidad del país o de cualquier ministerio debería ser un funcionario de carrera. Eso sí, de los de oposición, mérito, etc. Lo que no tiene sentido es que, como ha pasado recientemente, se quiera buscar acomodo precisamente y convertir en funcionarios a una persona que ya no cuenta en el Partido Socialista como miembro del, digamos, politburó y lo querían colocar de juez en un tribunal asturiano. O sea, es un auténtico disparate. Entonces lo que tenemos es que ir a funcionarios de carrera, sin duda alguna, ir amortizando puestos de trabajo, cambiando la administración para que no sean necesarios tantos puestos de trabajo, porque con la administración que tenemos estoy hasta convencido de que sí son necesarios. Lo que hay que hacer es una administración más simple, más sencilla, para que no sean necesarias. ¿Qué queremos en indicaturas? ¿Para qué está el Ministerio de Hacienda? Porque, miren, y luego hay otro problema muy grave también, gravísimo. Yo no conozco a ningún juez, yo no conozco a ningún fiscal, yo no conozco a ningún inspector de Hacienda, yo no conozco a ningún técnico de la administración que trabaje por las tardes en un despacho profesional. A ninguno. Sin embargo, conocemos muchísimos profesores catedráticos que tienen su empleo público por la mañana y su trabajo en un despacho profesional. E incluso estamos hablando de médicos, que son todos los problemas que tenemos aquí encima de la mesa, que está haciendo un daño tremendo, porque lo que no quieren es perder privilegios, no es que quieran perder derechos, no quieren perder privilegios. Entonces no tiene por qué haber una medicina pública con personas que sean médicos por la mañana de la seguridad social y médicos por la tarde en su consulta. Todo esto hay que racionalizarlo, todo esto hay que tocarlo, todo esto hay que ponerlo encima de la mesa. Y por ahí se nos está yendo muchísimo dinero, sin duda alguna. Joaquín, vamos y le parece preguntando ya, respondiendo, mejor dicho, a las cuestiones que nos han planteado nuestros espectadores a través del correo electrónico en este caso. Luis, por ejemplo, nos plantea, en esa dirección que les hemos facilitado antes, al día en economía, arroba teleasturias.com, nos felicita por el programa y nos plantea la siguiente cuestión. Quisiera preguntar a Joaquín si le parece que se está haciendo bastante contra el fraude fiscal. Los que tenemos un salario, dice Luis, y una nómina, estamos hartos de leer cómo los propios inspectores de Hacienda aseguran que no se pone interés en combatir el fraude, mientras que a los trabajadores nos descuentan religiosamente el IRPF y no podemos escapar a los impuestos. Además, todos tenemos amigos, autónomos o en paro, que presumen de tener ingresos en negro. Nos fastidia, dice Luis, bastante a los que no defraudamos. ¿Se podría hacer algo más al respecto? ¿No le parece indignante que incluso a los ricos se les conceda una amnistía fiscal? Muchas cosas por responder. Voy a empezar por el final, no porque no nos acordemos de lo otro, sino porque de alguna manera entiendo que es una de las decisiones menos afortunadas que ha tenido el partido en el gobierno, que también la tuvo el partido anterior. O sea, no olvidemos que el gobierno anterior del señor Rodríguez Zapatero y el señor Rubalcaba también hicieron su amnistía fiscal. Porque entienden, entienden de una manera, digamos, ingenua, no quieren favorecer precisamente al... sino que de alguna manera ese dinero que está oculto va a salir a la economía real y va a generar riqueza. Pero, por supuesto, es totalmente injusto que una persona que no haya declarado sus beneficios, que a lo mejor tenían que tributar al 30%, ahora pueda declararlos y tributen al 10%. Me parece un disparate. O sea, que yo no estoy en absoluto de acuerdo con las amnistías fiscales, pero tampoco estoy de acuerdo con impuestos injustos. Porque no olvidemos algo muy importante. Las leyes son todas legales. Todas. Porque están aprobadas en el Parlamento. Pero eso no quiere decir que sean justas. Y de eso me gustaría algún día hablar en lo que se refiere a las leyes fundamentalmente fiscales y que están, de alguna manera, administrando nuestra economía. Pero hay otra cosa que está clara también. No existen suficientes inspectores de Hacienda, no existen suficientes subinspectores de Hacienda y técnicos del Estado para poder controlar el fraude que existe. Miren ustedes. Hay algo que está perfectamente claro. Aquel señor que está sujeto a una nómina, en lo que se refiere a la nómina, evidentemente, no puede defraudar. Porque son ingresos conocidos. Pero yo no estoy tan seguro de que no defraude en cuanto al gasto. Porque, evidentemente, uno de los mayores problemas que existen son las facturas no declaradas. Las facturas sin IVA. Y muchas de las personas, seguro, de alguna manera, en una situación tan económicamente difícil como la que estamos, caen en la tentación de decir no me cobre ese IVA y hazme la reparación y me ahorro un 21%. Porque, precisamente, cuando se suben los impuestos y, sobre todo, los indirectos, la gran mayoría de las personas están soportando un sacrificio tremendo y pueden caer más que en la tentación en hacer su autojusticia y decir voy a, de alguna manera, a resarcirme. Por lo tanto, ojo, muchas personas caemos en la tentación de decir voy a ver si abarato esta obra en un 21% y resulta que estoy cometiendo un fraude. Pero estoy cometiendo un fraude sobre algo y esto me atrevo a decirlo. Sé que va a traer algunas consecuencias. Porque ha habido un amigo que quiero luego contestarle y son consecuencias lógicas y ello va en la exposición y en exponerme gratuitamente a que las personas puedan opinar y, además, se lo agradezco muchísimo que opinen y con toda sinceridad en aquello que discrepen con lo que aquí digamos porque para eso estamos. Nosotros no venimos con una careta. Nosotros venimos a cara descubierta a decir y a dejar unas opiniones que pueden gustar o pueden no gustar. Lo importante es que se despierten estos coloquios, que se despierten estas conversaciones para que cada uno pueda, de alguna manera, aportar lo que crea que considere oportuno. Pero vuelvo a insistir. La imposición es muy difícil de controlarla. No existen medios suficientes y existe, por otro lado, además, la propia administración cuando habla de módulos, cuando habla de estimaciones objetivas que nada tienen de objetivas y mucho de estimación, resulta que ellos mismos están favoreciendo no un fraude, sino una facilidad fiscal que va en contra de lo que debiera de ser. Debería de ser todo estimación directa. Eso estamos de acuerdo. Debería de estimación directa, todo el mundo tenía que tributar ingresos menos gastos y aquí paz y espos gloria. Lo que ocurre es que tenían que ser unos impuestos soportables. El problema es que ante la insoportabilidad del impuesto muchas personas es normal que caigan en la tentación de intentar defraudar la hacienda. Y esto puede que levante alguna ampolla, que quede algún escándalo, pero yo vengo aquí a decir lo que pienso y no lo que algunos quieran escuchar. ¿Pero no se puede hacer nada más al respecto? ¿No hay un suficiente número de efectivos para luchar mejor contra...? No, no hay un suficiente número de efectivos. Yo no estoy en absoluto de acuerdo de que los impedores de hacienda se estén durmiendo la siesta y yo sé que trabajan y bastantes horas. Lo que ocurre es que no hay efectivos suficientes y luego que es muy difícil perseguir el fraude. ¿Cómo controlamos de que una persona para intentar vender incluso baje el IVA, no se lo repercuta al comprador, luego caiga la tentación en el comercio de decir, bueno, pues ya esto es así. Es porque estamos metidos precisamente en un círculo vicioso en vez de un círculo virtuoso. La mejor manera de no defraudar es que los impuestos fuesen el mínimo peso posible. Entonces habría menos posibilidad de defraudar. Pero con la arquitectura impositiva, ¿qué hay? Que es un instrumento que le daña al inspector. El inspector seguro que no le llaman en el Parlamento para preguntarle, oiga, ¿qué le parece a usted lo de la estimación objetiva? Porque tampoco llaman a los jueces. Oiga, ¿qué le parece a usted si legislamos de esta manera o de la otra? Hay realmente una falta de conexión entre muchos poderes públicos que están al pie de obra y no se les consulta para cómo se debieran de resolver esto. Pero de todos modos tenemos que ir bajando pensando en bajar los impuestos. Sin duda alguna. ¿Hay mucha economía sumergida como dicen? Eso de que uno a lo mejor está en el paro pero trabaja o como usted decía o va por las tardes. Estoy convencido de que hay mucha economía sumergida estoy absolutamente convencido pero volvemos a lo mismo y vuelve a decir cosas muy duras también. ¿Cómo se nos ocurre mandar para casa a una persona con 55 años un directivo de banca preparado, experto? ¿Qué hace este hombre? Pues va a llevar unas contidades por la tarde va a hacer no sé qué consultorías y al final lo que está es quitando puestos de trabajo a otras personas que pagan impuestos y que se dedican a lo mismo. Bien, aquí hay un problema tremendamente grave que tenemos un concepto de Estado equivocado. O sea, nos hemos equivocado. O sea, nosotros hemos entrado en la democracia con toda la ilusión del mundo y hemos desarrollado la arquitectura del Estado mal. Muy mal. Y entonces hemos creado una cantidad de necesidad de recaudación para mantener muchísimo puesto improductivo que lo que teníamos es que intentar evitarlo lo antes posible. Bueno, vamos respondiendo a otras cuestiones. Hemos hablado ya de la amnistía fiscal que es una de las cosas que preguntaban nuestros espectadores. También preguntan si servirá de algo lo de no poder pagar en efectivo más de 2.500 euros que es otra de las medidas que hace unos días. Yo pienso que eso ayuda porque desde el momento en que el pago tenga que ser a través del banco pues de alguna manera bueno, pues que puede caer puede caer de alguna manera la picaresca y decir bueno, pues vamos a hacer facturas como están haciendo en algunos ayuntamientos y en algunos organismos oficiales para no tener que pasar los controles de la ley de transparencia que no existe dicho sea de paso y debería de existir y bueno, vamos a hacer presupuestos de menos de 30.000 euros para no tener que llevarlos al pleno y entonces los partimos o sea, aquí van a hacer lo mismo es decir, cuando una factura sea de 4.000 euros bueno, hacemos dos de 2.000 vuelvo a insistir todo este problema nace porque hay una arquitectura fiscal y hay un modelo de Estado equivocado y esto me da pie me da pie a contestarle a contestarle a este amigo Antonio Sánchez que de alguna manera nos come por lo menos como AS yo entiendo bueno, yo creo que es Antonio Sánchez más que nada porque también en otros sitios se llama como Antonio Sánchez y por su correo pues debe ser del año 1952 debe ser hasta en mi propia quinta y me debe conocer muy bien yo estoy encantadísimo me gustaría conocerle a él que venga a debatir con nosotros porque seguro que en esta casa tendría un hueco porque es un hombre preocupado se ve que es un hombre que de alguna manera está interesado en toda esta serie de cosas porque si no no nos seguiría y bueno y aquello que crea que no que debe discrepar pues que venga aquí que lo haga con la masa azul de libertad porque no olvidemos que somos libres yo creo que muchas personas no se han dado todavía cuenta de que somos libres y somos libres no desde esta desde esta constitución somos libres desde que alguien que vamos a cumplir dentro de muy poco 2.012 años entregó su vida por nosotros somos libres desde que el cristianismo vino vino a resolver muchísimos los problemas y a redimirse por nosotros pues Joaquín si te parece leo textualmente lo que decía este señor en un email dice este señor refiriéndose a Joaquín que además no es economista aplica para mejorar la economía española las mismas recetas que el PP y ya vemos cómo funcionan ahora entiendo que su hijo sea el único concejal que el partido popular ha logrado en muros del nalón la verdad que la crítica es dura no es dura no tiene más más que una respuesta bueno yo si soy economista y eso se puede perfectamente conocer llamando al colegio de economistas tanto de Oviedo como de Madrid que estoy cologeado en ambos y luego por otro lado el decir que yo aplico la economía que aplica el partido popular bueno yo soy liberal los liberales somos de centro derecha luego es lógico que tenga más afinidad con el partido popular que con el partido socialista eso es evidente y luego el que mi hijo sea miembro del partido popular como concejal en el ayuntamiento de muros del nalón pues es una coincidencia ideológica pues conmigo pero para su tranquilidad voy a decirle algo que creo que es importante que lo diga yo tengo cinco hijos y mi hija mayor precisamente es una persona que tiene ideologías más bien de izquierdas por lo tanto esto pasa en todas las casas es decir donde hay muchos hijos pues unos son de centro derecha otros son de centro izquierda pero generalmente nadie es extremista que eso es verdad yo llegué a la conclusión ya con mis 62 años casi cumplidos de que en España realmente ya no hay aquellas dos clases de ciudadanos que eran los de derechas y los de izquierdas en el sentido clásico de la palabra es decir los fascistas y los trotskistas o los leninistas no pero sin embargo sigue y sigue habiendo dos clases de ciudadanos que son los ciudadanos que viven del presupuesto y los ciudadanos que no y hay demasiados ciudadanos viviendo del presupuesto bueno pues invitar como bien dice Joaquín a este ciudadano a que siga enviándonos lo que crea conveniente yo creo que no solamente a nosotros sino a todos los oyentes se lo agradecerían porque seguro que tiene cosas que decir y complementar pues las diferentes ideas que tenemos aquí él no debe ser muy de centro derecha por lo cual sería como muy 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 formativo igual que viniese a decirnos cosas bueno les recuerdo nuestro correo al día en economía arroba teleasturias.com ahí pueden dirigir sus sugerencias ideas preguntas críticas lo que ustedes crean conveniente cada martes se las iremos respondiendo aquí con Joaquín Mastache una última cuestión que se plantea mucho en estos días se ha recortado en sanidad se ha recortado en educación incluso líneas rojas las famosas líneas rojas que se decía nunca se iban a traspasar se han traspasado y además bastante pero hasta ahora y salvo creo recordar el caso de la comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha no hay ningún ere sobre políticos ¿sobran políticos? sobran muchísimos políticos pero bueno Rajoy está en ello y yo siento coincidir otra vez con Rajoy pero no debería haber empezado por ahí sin duda alguna que debería haber empezado por ahí porque conviene dar ejemplo y haber empezado por donde uno lo tiene más próximo para que las medidas posteriores fuesen más comprendidas eso ha sido un error tremendo del actual gobierno no me cae duda pero él ya anunció que quería quitar del orden del 30% de concejales bueno entre ellos a lo mejor sobra mi hijo porque si en el Partido Popular en Muros de la Lola más que tenemos uno pues a lo mejor no sacamos ninguno más bueno es probable no lo sé a lo mejor sacamos cuatro nunca se sabe porque ahí hay unos problemas ahora muy graves y a lo mejor el Partido Socialista se ve muy sacudido pero hay una cuestión que está muy clara el que sobren políticos evidentemente va a hacer que la administración sea más resumida sea más simple sea más sencilla ¿qué quiere decir con un 30% de que van a sobrar los concejales? pues no lo que algunos dicen que va a haber menos democracia porque va a haber menos políticos no no va a haber menos ayuntamientos con lo cual va a haber menos gasto público con lo cual va a haber más racionalidad más racionalización del gasto público evidentemente los políticos son los que están dando cuerpo a muchísimos de los gastos públicos que existen eso hay que ir eliminándolo hay que ir quitando muchísimos ayuntamientos agrupándolos en España tenemos 8.150 ayuntamientos de los que 6.000 tienen menos de 2.000 habitantes eso es un disparate luego tenemos 17 autonomías que están legislando todas ellas luego voy a dar un ejemplo también de por dónde estamos de acuerdo de que los políticos tienen que disminuir mire el Estatuto de Autonomía Asturiano dice que puede haber entre 30 y 45 parlamentarios hay 45 porque no hay 30 o porque no hay 32 no no entre 30 y 45 45 lo que me hace pensar de que si entre 30 y 60 habría 60 como ocurre en otros sitios por lo tanto por supuesto que tenemos que ir disminuyendo el número de políticos y eso no es recortar la democracia eso es precisamente concentrar la democracia en personas de más valía con más mérito más preparadas y por supuesto mucho menos gasto público hay quien asegura que quitar concejales de los ayuntamientos es absurdo muchos de ellos ni siquiera cobran no no pero ocupan un puesto y entonces dan carta de naturaleza que existan ayuntamientos con 2.000 habitantes en el momento que en vez de haber 70.000 ojo hay 70.000 concejales en España si en vez de 70.000 hubiese 35.000 evidentemente muchos ayuntamientos no existirían tendrían que agruparse luego eso de que muchos no cobran y por lo tanto sería absurdo no 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 es nada absurdo y está perfectamente pensado perfectamente diseñado y lo que se va es a que en la próxima legislatura pues en España en vez de haber 8.150 ayuntamientos pues haya 4.000 muy largo lo fiamos ¿no? tres años todavía no es que no se puede hacer de hoy para mañana es decir lo que no puedes ahora mismo es decir vamos a quitar todos los ayuntamientos y vamos a refundarlos en uno eso no se puede hacer eso hay que hacerlo para la próxima legislatura evidentemente donde quizá hay más problemas ahora mismo pueda ser en el congreso con esos 350 o en las autonomías bueno hay alguno que yo leí precisamente que dice que no que son pocos que tiene que haber 450 pues vamos mal vamos mal pienso que tiene que haber menos menos senadores o incluso el senado pues a lo mejor convendría de alguna manera bueno pues dedicarnos a leer lo que el senado fue en la antigua Grecia y podríamos tener muchas muchas enseñanzas y aplicarnos y luego lo que sí tendríamos que hacer sin duda alguna es volver a resucitar a como diría mi maestro Pedro Osvar al gran al gran no me sale ahora el nombre nos saldrá la división la división de poderes que teníamos que tener la división de poderes perfecta Montesquí que teníamos que tener perfectamente separado el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial nos piden los espectadores que para próximos programas vayamos probablemente a lo que hasta ahora no ha ido el gobierno es a llevar a cabo medidas concretas para acabar con el desempleo entonces nos piden en próximos programas que hablemos sin duda alguna sin duda alguna sin duda alguna no sé si algo quiere decir por cierto de esas elecciones catalanas económicamente nos afecta eso al día en economía tiene algo que ver bueno ellos siguen a lo suyo ellos de alguna manera dicen que ahora se van a arreglar con los de Esquerra Republicana evidentemente tenemos que sacar una lectura bastante lamentable de esta situación le han quitado poder evidentemente le han quitado poder al señor más pero se lo han dado a Esquerra Republicana no recuerdo cuál es su líder pero bueno se lo han dado a Esquerra Republicana por lo tanto los catalanes de alguna manera los que han votado se ha incrementado el voto han votado han perdido sumados los dos han perdido nada más que creo dos parlamentarios por lo tanto el tema va a ser complicado va a ser duro pero yo pienso que el gobierno mantenga su postura que no haga como el gobierno anterior que diga bueno usted lo arreglaremos en el constitucional y ya haremos algún apaño para que esto se haga yo confío en que el actual gobierno no entre en ese juego que se mantenga firme y que si tiene que aplicarle creo que es el artículo 155 pues habrá que aplicárselo de momento creo que ya le dijo de que como se una con Esquerra Republicana de los 6.000 millones que necesita para seguir pagando nóminas seguir pagando embajadas y seguir pagando todos esos faustos que tienen por ahí montados pues resulta que de eso nada o sea que yo pienso que no se arrugarán Oriol Junqueras es el líder de Esquerra Republicana una última cuestión ¿a quién perjudica o beneficia más que Cataluña se ha independizado? evidentemente a ellos eso está clarísimo yo creo que ¿y al resto de España no? mucho menos yo estoy totalmente convencido o sea el mundo es un mundo global ellos no son nadie España está pasando dificultades pero España somos alguien España somos ahora mismo pues la 14 potencia mundial ellos pasarían a ser la 3.225 calculo más o menos ¿pero no es el motor económico de España? yo no estoy convencido para nada que Cataluña sea el motor económico de España el motor económico de España son los españoles imagínese usted que le pasaría a Cataluña si el resto de los españoles no demandamos bienes y servicios en Cataluña a ver qué harían con ellos tendrían que ponerlos a precio de saldo no, que no vayan de grandones y además hay algo que realmente me preocupa muchísimo y eso tuvo que decírselo precisamente un diputado creo que era escocés donde tenía algún problema similar y este diputado les comentaba una persona que prefiere ayudar a Albania en caso de que entrase en la comunidad económica europea y no quiere ayudar a otras regiones de su país no es un hombre de fiar eso se lo han dicho ahora la cara y además es normal pasa que él cree que si se sale de España con su país que no es de él pero bueno a ver cómo nos paga las aceras a ver cómo nos paga todo lo que le hemos hecho los campos toda la economía que le hemos montado porque tenemos que hacerle sacarle la contabilidad y ponerse la encima de la mesa oye nos debes tanto si quieres marcharte márchate y a ver cómo nos lo puede pagar él cree que es rico que se marcha para Europa y entonces va a tener que colaborar con países como Albania en vez de colaborar es un disparate o sea han perdido la razón yo creo que tienen un problema psiquiátrico y que se lo hagan mirar de verdad bueno recordamos la dirección de correo electrónico al día en economía arroba teleasturias.com a esa pueden dirigir ustedes sus preguntas o sus sugerencias sus críticas lo que ustedes quieran y vamos a ir respondiéndolas será el próximo martes porque por hoy no queda tiempo para más muchas gracias Joaquín un placer como siempre igualmente muchas gracias y a ustedes igualmente señoras y señores gracias por estar con nosotros volvemos el martes que viene buenas noches gracias chau